Enseguida estamos con Coche a la Vista, después de este programa especial, el mejor resumen del Mundial. Estará Oscar, por supuesto, que se queda a dormir acá, y Raúl Barceló, que ya llegó. Vamos a las estadísticas del Mundial. Gracias. Gracias. ...venimos de muy temprano con una gran producción de Bélgica-Unión Soviética. Y ahora ponemos la primera para Coche a la Vista. Usted, porque yo me voy a descansar, pero usted gana más que la selección argentina. ¿Qué desea? Vamos a cerrar la tradición del canal. Chao, Oscar. Desde mi parte hasta mañana a las seis y media con Argentina-Uruguay. Esperamos contarlos aquí, sin ninguna duda, que le vaya muy bien. Ya me voy con Marcelo ahora. Hasta luego.